El gobierno de todos También hemos querido aportar con nuestro granito de arena para esos héroes sin capa que están trabajando en el hospital por los que nos están cuidando nuestra salud y es lo que nosotros, lo menos que podemos hacer nosotros como empresa privada todos los empresarios de la ciudad que nos unamos, que hagamos fuerza común para poder apoyarnos entre todos en esta crisis tan difícil que estamos pasando El Cija Tachoy hace una donación el día de hoy hacia ustedes, las personas que están en la primera línea unos alimentos bastante bien desarrollados para ustedes siempre la calidad humana, la calidez de nuestros empresarios que nos han contribuido muchísimo aquí en la provincia gracias compañeras, ustedes también que están en la línea de combate entregando sus alimentos preparados y siempre predispuestos también con la empresa privada les agradezco bastante también a ustedes señor A respaldar totalmente el trabajo de ellos y estos gestos para ellos pues son lo mejor muchas gracias en verdad a la empresa privada, a la gestión de la gobernación del Carchi por siempre estar pendiente de nuestros profesionales de nuestra parte estamos dando lo mejor, lo mejor los resultados están viéndose de a poquito pero vamos por buen camino y espero continuar así gracias al apoyo de las autoridades de la institución y obviamente al gobierno y a la población en general y la sugerencia de siempre, no salgan de casa gracias Pachoy el gobierno de todos